Sebastián lleva dos strikes, Sebastián, basta Alado al cuello, dos strikes, el lanzamiento, a bola alta, me basta Espérale un poco, Sebastián, número 20, albaz No, no, que Lanzamiento, alta la bola, Sebastián Tiene que ser buena esto, oíste Se prepara el pinche, el lanzamiento Y Coca-Cola para Sebastián, número 20